En el tema de movilidad, definitivamente el viernes ya tenemos las medidas pertinentes y no agresivas ni silvestres, sino jurídicamente posibles para poder tomar el carril del CIF. Ya la empresa se comunicó con nosotros, la empresa principal de este tema, para ver si había la posibilidad de que nos vendieran el CIF. Al municipio no ha sucedido, eran que tengo dinero, no soy quien. Pero el viernes se toman las medidas necesarias para que los ciudadanos puedan seguir. Ya vimos la ruta y el viernes lo hacemos, porque es necesario para la ciudad y también es necesario asegurarle a la ciudad que no vamos a tener esa deuda de la que tanto se hablaba de 500 millones de pesos. Por otro lado, en el terraplén, en el puente, el municipio ya destruyó completamente o ya retiró el puente, de puente anteriores que se había caído, que fue un trabajo arduo y fue un trabajo muy rápido por parte del Secretario de Infraestructura Miguel Ángel Jujalda. No es cualquier cosa retirar un puente, no es cualquier cosa, es un trabajo muy difícil. Lo hizo el menos un mes. Y el terraplén, ¿qué es el terraplén? Es una especie de vía que puede resistir vehículos normales, pero no puede resistir tráfico pesado y que la tomamos como opción para empezar a desviar el tráfico ahí. Estamos esperando que por parte del Estado, quien nos ayudó con la mitad del puente, porque este puente se va a comprar con la mitad de recursos del Estado y la mitad de recursos del Ayuntamiento. Gracias.